Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tu te fallaré, jeté en ti me, veté en ti te gan, ha, baby Tu te fallaré, jeté en ti me, veté en ti te gan, ha, baby Tu te fallaré, jeté en ti me, veté en ti te gan, ha, baby Tu te fallaré, jeté en ti me, veté en ti te gan, ha, baby Oh, 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 baby